El Instituto de Tránsito de Boyacá participó del Reto Nacional por la Seguridad Vial, evento que se realizó en la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá y fue organizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Colombia Líder, el Ministerio de Transporte y el Gobierno de Colombia. El Departamento de Boyacá participó como finalista en las modalidades de reducción de víctimas fatales y mejor campaña de comunicación en seguridad vial. En esto hay que resaltar que hubo dos modalidades del concurso, el de disminución de víctimas fatales y la modalidad de mejor campaña de seguridad vial. En ambas modalidades Boyacá fue el único departamento que fue finalista y creo que eso tiene un mérito frente a los organismos de tránsito, las entidades que trabajamos el tránsito y el transporte en Boyacá y lo que significa es que estamos haciendo las tareas correctamente por el rumbo indicado a efectos de conseguir que Boyacá sea Fiance como el departamento más seguro del país y no solamente en seguridad de orden público y convivencia ciudadana, sino ahora en seguridad vial. Creo que el departamento ha dado pasos de gigante con reducciones que rondan el 30% en el número de accidentes tan solo en un año. Eso nos indica que vamos por buen camino y que hay que continuar por esta senda de trabajo, por lo que hemos hecho. Al evento asistió el ministro de Transporte, doctor Germán Cardona, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, doctor Alejandro Maya, la embajadora de Seguridad Vial, Sofía Salec, el secretario de Infraestructura del departamento de Boyacá, ingeniero John Carrero, el gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, doctor Fernando Morales Acuña, el subgerente operativo, ingeniero Ariel Vargas, equipo de trabajo, entre otras personalidades.